Los dos han firmado el convenio para utilizar el VAR y ya tienen que aceptar el resultado, no está llorando última hora después de haber perdido. Mira, yo te puedo decir con todo el respeto, no estoy hablando de la gente peruana que queremos mucho, incluyéndote a ti, mi querido Polo Muedas, estamos hablando de su liga en general y de los equipos, en todas las ligas, W Ortiz, hay un Águilas de la América, un equipo llorón, un equipo tramposo, un equipo mañoso, y en este caso, pues es el equipo de la Alianza. Bueno, yo me voy a referir a la gente del Perú, con todo respeto a la dirigencia, a la gente de pantalones largos que se encargan de esto, por favor, Perú, peruanos, salgan de esa mentalidad retrasada, hay que actualizarse en el fútbol, hay que actualizarse con el VAR, así que por favor, dejen trabajar al VAR, dejen trabajar a los árbitros que ellos saben por qué lo hacen, y por favor, avancemos un poco en el fútbol, no, de puro gusto, estuvieron 36 años sin ir a un mundial. Imagínate, Polo. Por favor, cambiemos la mentalidad del futbolista, cambiemos la mentalidad del dirigente, de todo el fútbol peruano, para que salgamos adelante, si no vamos a seguir allá, allá en la cola de Sudamérica, por favor, pongámonos a trabajar. Ya hemos esperado mucho tiempo, y ahora se está iniciando con el VAR, porque el VAR, con sus errores, en un principio va a seguir funcionando. Lo que pasa es que los errores del VAR, depende de quién los vea, Polo, yo veo la jugada, yo veo un pisotón claro de parte del jugador de la Alianza Liga. ¿Debería ser expulsión? Debería ser, y fue expulsión, y para eso está el VAR, hay que sacarle provecho. Ahora, si lo ves del otro lado, vas a decir, no, pero se le paró poquito, o no se le... es un pisotón y tiene que ser expulsado. Pudo haberlo lesionado, ¿cierto? Claro, claro que sí. Yo lo que te puedo decir, y les puedo decir, compañeros, que el equipo de la Alianza tiene que dejar de llorar, que tiene que dejar los pañuelos en su casa, con un jugador menos, tuviste que seguir dando partido, tuviste que seguir jugando, y en lugar de haber perdido un hombre, parece que perdiste cuatro, Polo, que hubieran perdido mejor por default. No, es un problema. Pero ahora este domingo se va a jugar la vuelta en Lima. Alianza Lima es una vergüenza que está reclamando, pero teniendo posibilidades, porque es un equipo de realidad que tiene mucha tradición, y de un amplio personal de futbolistas, en el que puedan responder en el campo. Este domingo tiene la posibilidad de revertir este marcador. Ya déjense, está llorando, incluso hasta el Sporting Cristal y a mucha gente. No, y aparte, salve. Se están riendo, se los voy a decir a ustedes, amigos, mi colega se están riendo.